Buenas, buenas. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos los que estén escuchando. Un saludo a Nico. Y bueno, contando un poco esto que me preguntabas de escribir a papá y un poco qué decir, ¿no? Porque cuando uno habla de una persona tan cercana, quien quiere tanto, es como muy difícil que no se escapen detalles. Y bueno, venía en el ómnibus de Motovideo y dije, ya que no podía grabar, voy a escribir algo, a ver si por lo menos en un poquito lo puedo retratar. Así que acá va, un poquito lo que escribí. Alma de niño y corazón de oro, con el superpoder de juntarme los pedazos en un abrazo de esos bien fuertes capaces de detener el tiempo, con la palabra justa y el oído atento, siempre dispuesto a ayudar. Nunca serio, siempre inserio. Creativo por naturaleza, de mirada tierna, tan sensible a las injusticias que hasta a veces le juega bastante en contra. Daría la vida sin pensarlo por quienes ama y estoy segura que daría la vida por él. Es un sitio seguro entre tanto caos, una persona de las buenas. Son esos creadores de momentos, de historias infinitas. Es un apasionado de la vida en tiempos de sentimientos blandos. Es un orgullo tenerlo. Y es un placer discutir, discernir, debatir y estar, sobre todo no estar de acuerdo porque es sumamente enriquecedor. Es divertidísimo hacerlo enojar. Se pone de una manera que está buenísimo. A veces lo hago hasta a propósito, pobre papá. Y está. Mi único deseo es que ojalá que fuera eterno. Esto es un poco para hablar de él como persona. Sin duda se nota la admiración que le tengo, más allá de lo artístico, que sin duda en esa área lo considero un hombre talentosísimo y un referente en todo lo que tiene que ver al carnaval y al humanismo en sí, ¿no? Y después, ¿qué decirte? Yo creo que ese es un buen resumen. ¿Es un buen resumen, Carlos? ¡Ah! ¡Una puñalada! Mirá, una vuelta, estábamos en Clor de Maroña, otro tablado hermosísimo desde la construcción colectiva, y esperando para actuar le tocó a La Falta antes que nosotros. Y se va yendo a La Falta y dice, Felipe Castro nos dedica a la despedida y habla de la forma de hacer reír pensando y de estar siempre de frente a lo que pasa en la vida y no sé cuán. Y es lindo, pero es mucho más lindo viniendo de La Falta. Sí, claro. Es semejante elogio, es como una medalla que fue en el aire, y así se nos colgó en el pecho a nosotros. Y si todo lo que dice La Falta es muy lindo, sin duda es muy agarrador, por favor, es emocionante que, viniendo de quien viene, ¿no? Viniendo de una persona tan dulce y tan capaz de ponerse en el lugar del otro siempre y de querer ser muy justa en todo lo que dice. Entonces, si quiso ser justa y me dijo esas cosas... Y tiene pasta, ¿no? Tiene algo del padre. Qué gurisa lente. Bueno, muchas gracias por generar estas cosas. Está bueno. Y nos pone contentos que en el otro canal 2020 van a estar juntas, en definitiva, con Serrano. Así que le agradecemos a Paula. Aparte, Paula, le venía diciendo no te olvides de ayer de noche y hoy a las nueve, pone, no me olvides. Acá está el mensaje para papás y que salió también para Paula. Qué cosa más lenta. Y bueno, sí, y La Flaca, por supuesto, está en esto, recontrametida. Uno de los bloques, habla de una agencia de publicidad, uno de los bloques del programa, y mucho del humor que va a aparecer ahí tiene que ver con La Flaca que está trabajando en una agencia de publicidad. En Montevideo, decía, ¿no? En Montevideo, sí. En cámara. Aparte, no solamente canta bien, actúa bien, baila bien, o sea, hace todo bien. Sí, sí, cocina muy bien. Ah, bueno. Está bueno eso también. A ver, Carlos, un poco para... En eso la chica le pasa el trap. Ah, cerró la cocina otra vez.